y bueno bicheos muy buenas noches muy buenas tardes muy buenas lo que sea cuando veas este vídeo vamos a otra vez a darle al R el R le tengo que poner un par de cositas tengo que aparcar los míos mientras he estado grabando lo poco que he podido con los míos pero la verdad que no he podido porque he estado súper liado y muy estresado voy a grabaros esto porque sé que estas cosillas os gustan estas mariconas luego os gustan a todos me cago la mal luego me pego ahí siete horas arreglando un inyecto que vale una pasta y nadie lo que me lo ve pero bueno vamos a tranquilizarnos vamos a ver esto primero vamos a ver cómo se pone porque lo que le vamos a poner es la típica que se están haciendo ahora muy famosillas ellas vale la insignia esta que están retroiluminadas la verdad que tiene muy buena pinta para venir de donde viene tiene muy buena pinta la vamos a poner con un botón interior con la luz de posición porque quería ponerla con la luz interior el cliente pero mientras la vamos a poner con la luz de posición porque tenemos que seguir poniéndole todavía cosa y nada a ver qué tal queda lo que es la la insignia me voy a poner la gopro porque yo creo que con esa va a ser un estuelvo está aquí grabando lo voy a intentar poner aquí cerquita y nada vamos quitando primero los tornillos superiores que son estos para tener ahí acceso lo que me gusta es 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 hoy he puesto iluminación para que se vean más los vídeos, tengo que empezar a meter más iluminación, me tengo que comprar lo que son placas de iluminación y demás para la cámara pero te tienes que suscribir porque si no para qué voy a comprar cosas y voy a ver, vale, tenemos otro aquí abajo, este ya sale por aquí y este no nos influye el tornillo es eso, no, no nos influye, mira que ve, cuántas veces te vas a poner y quita, ahí, ok, tienen unas grapitas por aquí atrás que se quitan por aquí, por aquí y por ahí y vamos, sale pitando, sin romperlas y sin nada, vale, vamos a quitar la primera, vale, vamos a quitar la última, vale, la insignia, que es la que vamos a cambiar, está para guardar, sí, son iguales, vamos a poner esta, y esto me imagino que será, como poner la original, y esto automáticamente tiene que ir encajando bien, en teoría, y esto te va a hacer esto, sol現o, no, no, vale, an Ç有 ya te, quién eres, más te, lo mereces, hace, tal estudio tomando, voy a decir si lo era yo sorry, la gente te va a decir ya mileño, loca voy a irse y con una Ya le he comido ahí donde tenía que comerle, ya no me molestan los cachitos esos, pero ahora por lo que se ve, ni así quiero entrar, al final lo pirata estas cosillas así, a ver si ahora puede ser, por favor. solo encaja cuando lo pones al revés le dejamos el signo al revés si queremos porque es como la única manera que encaja si lo veis mira al revés la insignia quedaría así mirando para abajo en vez de mirando para arriba así que es como agarras lo han hecho, yo lo han hecho que locura pero es que queda de lado tío que locura, es que queda de lado como puede ser posible pero bueno, ahora parece que han encajado bien a ver cual nos molesta esa entra ahí, esa no puede entrar porque no tiene hueco eso lo toco, que no puede entrar en hueco pues bueno, pues ni tan mal lo he tenido que adaptar bastante pero donde yo quería que quedara cerrada que no se notara nada era la parte de arriba que está completamente cerrada esto se levanta, esto se mueve, esto hace de todo aquí donde me interesaba que quedara cerrada bien que no se notara ahora la quedo por adentro agarrada porque le puedo echar un poquito por dentro de mi componente y quede ahí antes quedaba así como está ahora mismo y si eso es una chapuza que se vea abierto y si eso es una chapuza Vale, ahora ya con la GoPro es otra cosa, cableado, le vamos a meter un botón hacia adentro para que por lo menos lo pueda apagar mientras, el problema es que hay que liarla bastante. A ver que yo vea por ahí, vale, ficha ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, tornillo ahí, tornillo ahí, tornillo ahí. Y quedamos agarrada la bacharrada. Vale, luz de posición, aquí tenemos la luz de posición que ya la tenía yo quitada, que va aquí, en este huequito. Vamos a mirar cuál es positivo y cuál es negativo. Y enchufamos ahí la lucecilla a ver qué tal funciona esto. Esto me tiene un parano ya, esto qué coño, eh. Pero esto qué es. Esto es de una alarma, de cuando lo quitas y suena pipipipipipi. Esto qué coño, eh. Ah, de unos led, de unas bombillas de posición led. La acción de puta madre. Punta de prueba. Mira a ver cuál es masa. A ver, una masa más fiable. Vale. Esto es positivo, el verde. Vale. El verde es positivo. Y esta es la masa. Vale. Cabeza. Questerle. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. Vuelve. Qué bueno. Lo dragón. Vuelve. Que funcate. Vuelve. Vuelve. Pueblo. Vuelve. Y ya tenemos luz también ahí, ahora si se vería sin luz, no se como se verá aquí en la cámara, y así con luz, no se nota que no es una luz muy cantosa, en plan una bombilla muy fuerte ni nada, que quieras o no por lo menos, no da tanto el cante, vamos a encintar esto, lo vamos a preparar ya bien, le vamos a meter, a ver si sois capaz de meterle un cable hacia adentro, sin tardar mucho. Vale, ahora tenemos que sacar el botón hacia adentro. Eso me va a llevar un tiempo más curioso todavía. Llegando y he encontrado el pasamuro, ese me va a valer, porque el de allá abajo está muy bajo, ese me vale mejor. Vamos a pasar cableado primero. Vale, vamos a seguir. Vamos a meterle el cable para adentro. Pasamos por aquí. Aquí está el cable. Lo metemos hacia abajo. Por aquí. Algunamente ya lo coja yo. Y por ahí. Y por aquí. Vale. Lo pondremos por aquí el tapón. Algo le pondremos. Eso ahí. Y eso ahí. Perfecto. Vale, bicheos. Día siguiente. Ya tengo el botoncito que necesitaba para poder poner la lucecita. Vale. Y dos. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y eso queda ahí maravilloso. Ok, entonces ya solo quedaría dar la posición. No. Incluso, bueno, si cerramos el coche y abrimos, debería hacerlo. Cerra. Vale, ahora está la apagada porque el botón está en off. Vamos a darle al botón. Ahí. Le damos. Y voilà. Ya se nos enciende con el coche. Que la tiene que apagar él por lo que sea o porque molesta o no la quiere tenerla encendida. Le da al botón de dentro y fuera. A ver si se apaga. Ahí está. Ok. Y si abrimos, se enciende y no nos da fallo. No nos da fallo, ¿verdad? Pues no, no nos da fallo. No sé si saldrá en cámara porque se ve muy poquito aquí. Aquí. Cuando está chiquitito, está apagado. Cuando está abierto, está esto largo, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta. Que hay gente que no lo sabe, pero ese botón cuando está ahí, es que está dado. Cuando está chiquitito, es que no está dado. Vale, ahora automáticamente... No está dado. Le damos. Voy a poner ya en auto. La instalación y quiere conectarla y hay más luces. Pues bueno, se puede poner ese botón más luces. O poner incluso otro botón al lado. Ahora hay que poner todas las luces blancas. Para que se vea bonito. Si no, hay un contraste ahí raro. Interesa hoy grabar... Que viene siendo poner la bola de enganche al cacharro. Tenemos aquí la tapa, que se la tenemos que poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!